Música Aunque no soy, aunque no soy vallenato Quiero hacerte ruño grato Porque adoro con el alma una linda vallenata Este es el amor que a mi me mata Esta mujer siempre ha sido mi encanto Este es el amor que a mi me mata Esta mujer siempre ha sido mi encanto Desde que viene la mujer vallenata Que así nos atrapa Y es tan adorable por el mundo entero Pero es porque ella bonito nos trata Y nos grita un cariño muy sincero Pero es porque ella bonito nos trata Y nos grita un cariño muy sincero A mi vallenata la dueña de mis amores Le llevo serenata y un ramo de flores A mi vallenata la dueña de mis amores Le llevo serenata y un ramo de flores A mi vallenata con mucha inspiración Le llevo serenata, le entrego el corazón A mi vallenata con mucha inspiración Le llevo serenata, le entrego el corazón A mi vallenata con mucha inspiración Le llevo serenata, le llevo serenata, le llevo serenata A mi vallenata con mucha inspiración Vallenata con mucha inspiración A mi vallenata con mucha inspiración La vallenata me alegra con su canto Siempre que me levanto Empieza la alegría arreglando en mi sendero Ella a mi vallenata con mucha inspiración Ella a mi vallenata con mucha inspiración Yo le canto un paseo sabanero Y así nos pasamos mucho rato Salerando el paisaje veranero Y feliz, soy feliz porque el destino Ha puesto en mi camino La mujer que me ha colmado De mis teclaseres Por ese tesoro tan divino Unida al valle y sus mujeres Unida al valle y sus mujeres A mi vallenata la dueña de mis amores Le llevo serenata y un ramo de flores A mi vallenata la dueña de mis amores Le llevo serenata y un ramo de flores A mi vallenata con mucha inspiración Le llevo serenata, le llevo el corazón A mi vallenata con mucha inspiración Le llevo serenata, le llevo el corazón La iglesia de entretenencia Le llevo serenata Le llevo serenata La iglesia de montaje A mi vallenata con mucha inspiración Y recuperarse Gracias por ver el video.